Mire, ayer fue desarticulada una caravana migrante que había pasado la noche en la comunidad de Álvaro Obregón, en Tapachula, en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración les hizo la promesa de que les van a dar los documentos necesarios para que transiten por nuestro país y logren el famoso sueño americano, llegar a Estados Unidos. Los migrantes fueron trasladados otra vez a la estación migratoria siglo XXI. Vamos sin plata, si tuviéramos plata hubiéramos sacado visa en otro país y luego hubiéramos viajado a donde nosotros queremos. Pero aquí venimos caminando, los medios venían grabando ayer en la gran caminada. ¿Por qué no miran eso y no lo echan de ver? Que somos gente pobre y humilde, hasta los niños vienen lastimados. No, 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 no. Ahora vamos al municipio de Acajeta, en Puebla. Ahí el Instituto Nacional de Migración descubrió y aseguró a 379 migrantes de 12 diferentes países. Fue en la comunidad de San Antonio Tlacamilco. La mayoría de ellos son de origen guatemalteco. Fueron localizados en un inmueble gracias a las labores de inteligencia de diversas dependencias, tanto federales como estatales. cuatro personas mexicanas fueron detenidas por el delito de tráfico de personas.